Esta semana Moni Vidente, una de las mujeres esotéricas más reconocidas de todo el país, dio a conocer sus famosas predicciones en torno a diversos temas como deportes, espectáculos y horóscopos. De acuerdo con sus propias palabras, uno de los hechos que marcará la segunda semana de enero de este 2019 es que el famoso cantante canadiense dará a conocer que será papá por primera vez. Por si eso no fuera suficiente, Moni Vidente reveló que el galán de telenovelas Gabriel Soto podría ser padre al lado de su novia Irina Baeba. En los espectáculos, la actriz mexicana Salma Hayek terminará todos los rumores y confirmará su divorcio de su esposo, el multimillonario francés François-Henri Pinault. Gabriel Soto podría convertirse en padre por tercera ocasión. La cantante podría anunciar un nuevo embarazo, sorprenderá a todo el mundo anunciando su primera paternidad. En los deportes, estamos en la ronda de los play-offs en la National Football League NFL League y de acuerdo con la astróloga más popular de México, los ganadores de los Juegos Divisionales de este sábado y domingo serán los Santos de Nueva Orleans, los Vaqueros de Dallas, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jefes de Kansas City. Armin Plan, Raising Hands Medium Light Skin Tone Star Struck Estos Sun Loss DSY Televisores para Villarón de Divisional de Loss. Otro lado, Moni Vidente señaló que los signos zodiacales que van a tener toda la suerte esta semana son Capricornio, Acuario y Tauro. Los números mágicos de esta media semana serán 4, 21 y 33. Con información de las estrellas 1TV y Moni Vidente fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.